El RolazTV. Suscríbete. El RolazTV. Suscríbete. La diversión que hacía falta en mi país. Ya soy feliz, mujeres, ya soy feliz. Los carruseles. Hoy con el grado de la cera. La diversión para mí. La diversión que hacía falta en mi país. Porque ya me voy a dar a dar para los carruseles. ¡Vamos carruseles! ¡Vamos carruseles! ¡Y ya se armó la rueda! ¡Ya se armó la rueda, señores! ¡Vamos carruseles! ¡Vamos carruseles! ¡Ahí está para la voz de Sonido Bonsai! ¡Saludito compadre! Dice, quiero mandar un saludo a la niña más bonita. Para Michelle, de San Dieguito Alcalá. Que si quiere ser su novia, hay no más. Como dice, para los invisibles. Para Inclate, es el Nacho. La Jazz, el Taz, es la Fabi. El Gordo y nuestra amiga Lili. ¡Ahí está, señores! ¡Los saluditos ahí con el Guerrero Azteca! Y Producciones Canelos. ¿Cómo dice? ¡Ahí está para Palma Caribe! Haciendo su presencia. Hoy con el Guerrero Azteca. Y el sello del patrón. Con el sello del patrón. Es la voz del canalla. ¡Ahí está, señores! ¡Adiós! ¡Zovele papi! ¡Zavroso, papi, ¡zavroso! ¡Oye, lo! Yo soy feliz, tú eres, yo soy feliz Yo soy feliz, tú eres, yo soy feliz Como dice señor, como dice de suena Hoy en sabor con el gemelo azteca Producciones Canelos Y mi buen amigo es Helado Porque he encontrado la diversión para mí La diversión que hacía falta en mi país Porque ya me voy a dar para los carruseles ¡Sabrosos los carruseles! El congelero azteca Y la organización Niños Azteca De Muellitas, sí señor Ahí está para toda la banda El sonido Frankie Hoy presentes en San Diego Alcalá Como dice ¿Cómo dice que dice? Ahí está para todos los sonidos de Tebuaya Para mi compadre Sonido Fanny La Flama Ahí está para toda la RCA Virgencita de Guadalupe Tu que estás en las alturas Cuida la organización RCA De todas sus pinches locuras Para el duende El chingón Santi Joy Chengo Azul La pequeña Missy Y el Comanche Y el Comanche Hasta San Antonio del Puente Señoras y señores ¿Cómo dice? ¿Qué? Ahí está para DJ Oscar El concepto antro Y sonido sanguinario ¡Ay, ay, ay! Sonido sanguinario en esa noche Unos viejos amigos De San Diego Alcalá El tema se va señores ¡Agoniza el tema! Sonido Azteca Vamos a tocar algo bonito ¡Sagüevo! Como dice señoras y señores Todo el mundo agarrando su pareja Porque este tema apenas inicia Eso nos dice así ¡Venga! Vamos a tocar algo bonito ¡Sagüevo! Como dice, ¿qué dice? Un saludo bien chingón Para todos los artes de Palma Caribe Borrachos y mujeriegos Es el ping pong El ping pong ¡Ese narciso! ¡Hasta! El dúo dinámico Rajiv y Kike Hoy presento De Guerrero Azteca Y el famoso Erwin Conido famoso Hoy con quien La reina de mi corazón Siempre yo me aprecio La llama de mi pasión Adiós, adiós Me voy al amanecer Ahí está el saludito A toda la banda de Comalco Es el Isidro Martínez El Chaparro Martínez Y el Coqueto Martínez ¿Cómo dices? ¿Cómo dices que es el patrón? Hoy y siempre con Guerrero Ateca Y la voz del canalla Ahí está Para sonidos sanguinarios ¿Cómo dices que dices? Sabroso papi, sabroso Sabroso papi, sabroso Para mi buen amigo Es el Ed Matius La voz más pinche desmadrosa Desde muy a sus alrededores ¿Cómo dices? Ahí están los magníficos de la cumbia De la cumbia México Y la Unión Americana Organización Lunáticos Hoy con Guerrero Acega Y la voz del canalla ¿Cómo dices que es el patrón? ¿Cómo dices que dices? Con el balón ¡Sabor, sabor! ¡Va! ¡Ya vienes sonido bonsai! Adiós, adiós, me voy a lavar Para toda la gente de San Diego Alcalá Adiós, adiós Hoy con Producción Escanelos En su primer gran aniversario La reina de los ojos Como dices Mi beso papi, vida La llama de mi pasión Ahí está para Producción Escanelos El amigo Lalo Y toda la familia Linares San Diego Alcalá Todos nacimos Todos crecimos Como los manos así nos pusimos Atentamente es el chino Manny Muñeca Churgo Zique Jaochu Giovanni Climán El Chilaca Es el Juan Isidro Hoy y siempre con Guerrero Azteca ¡Sabor! Te llevo el saludo perrón Para toda mi organización Niños Azteca De Muellita de Avella Desde el barrio de Olores Este es Wizzards Y el pequeño Chuchín Hoy con la agredora Azteca A los pequeños bubones RK Organización Parchera S.A.H. Como dices Sabor La llama de mi pasión Sabor, sabor Para las cámaras En Rolas TV En Rolas TV Y ahí llegó la banda La banda de antaño Desde el 2009 Sonido Sensación Guarare Manuel González El patróncito de Teuaya y Solujas Oye. Oye senador Hoy con el guerrero azteca Y la voz del canalla Con el cerco del patrón S.A.H. Leíto Santos Beto Santos y el pinche Nacho Santos La tercia maldita Los Monchus San Pedrito Arriba Óyelo Adiós, adiós Me voy al amanecer Adiós, adiós Me voy al amanecer Y todos los tepochos La caguama arriba ¿Dónde está la bebida, señores? ¿Dónde está la chela? Dos, dos, siete Ahí está para los morritos Bautizados del amor La RCA San Antonio del Puente Parece José Juan Óyelo Oye el sabor Hoy con el guerrero Aspeta Se va Agoriza el tema El Ritmo y Sabor Del Guerrero Azteca El Ritmo y Sabor El Ritmo y Sabor El Ritmo y Sabor